Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la reconocida cantante colombiana Shakira ha sorprendido una vez más a sus seguidores al compartir una imagen en su cuenta de Instagram, obra de su hijo menor Sasa Piqué, la instantánea inspirada en uno de los atuendos del artista en su último videoclip. Ha cautivado a los millones de fanáticos de la barranquillera, en la imagen que fue creada de manera digital por Sasa se puede apreciar a Shakira luciendo un traje de vaquera rojo y un sombrero mientras monta a caballo al inicio de su canción junto al grupo mexicano de corridos tumbados. Con el mensaje anime versión cortesía de Sasa, la cantante compartió la creación de su hijo con sus seguidores en Instagram. Momentos antes había compartido la misma fotografía en su perfil de Instagram. No es la primera vez que Shakira muestra el talento artístico de sus hijos, se ha podido apreciar que Milan y Sasa están súper bien, también tienen habilidades en el ámbito artístico. Con esto podemos ver que realmente que Sasa apoya a su madre en todo lo que ella haga, incluso en la última canción El Jefe, que como todos sabemos Shakira lanza fuertes dardos al papá de Piqué, Joan Piqué, abuelo paterno de Sasa. Los hijos de la pareja de 18 años respectivamente han demostrado interés en la producción musical y en los videos de su madre. Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Shakira reveló que Milan fue quien sugirió la idea del robot y el fuego verde en su canción Te Felicito, además de proponerle cantar junto a Bizarrap. Por su parte Sasa creó la portada del sencillo Monotonía en su tablet y también aportó ideas para el videoclip. Ambos sorprendieron a todos con su talento vocal y su habilidad para tocar el piano en la canción acróstico junto a Shakira. Además de su interés en la música, los hijos de Shakira y Piqué también se involucran en deportes como el fútbol, el béisbol, además de disfrutar de los juegos de la NBA junto a su madre. Actualmente la familia reside en Miami donde encuentran una sensación de normalidad y tranquilidad que no experimentaban en Barcelona debido a su exposición mediática. Desde su llegada a Miami en abril, Shakira ha expresado que sus hijos se encuentran felices en su nueva vida, especialmente en el ámbito escolar. La artista ha destacado que en Miami han encontrado un ambiente positivo, alejados del peso de ser hijos de y de la intensidad mediática que vivían en España. Tanto así que se ha filtrado que los niños la última vez que estuvieron en España no querían compartir con sus abuelos paternos, Monserrat Bernabeu y Joan Piqué. De hecho, fuentes cercanas a la familia Piqué revelan que los padres de Piqué cuando llaman a sus nietos por videollamada a los chicos, no le responden las llamadas de sus abuelos, dando a entender que no quieren nada con los padres de Piqué. Con cada publicación, Shakira sigue demostrando su orgullo por el talento de sus hijos y su compromiso de ser una madre presente en su desarrollo artístico y personal. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!